Bueno mis amigos, arrancamos a jugar pelota dura en nuestro horario de estelar de las 7 de la noche. Ya estamos listos para hacer un análisis completo de lo que está pasando en nuestro país con las elecciones. Y vamos rápido al segmento de quién gana. Para presentar inmediatamente a Jorge Colbert. Don Jorge, ¿cómo estás? Saludos Felidán. Don Jorge, precisamente han comenzado los candidatos del Partido Popular Democrático a presentar las propuestas de camino a las primarias del domingo 2 de junio. Y no hay duda de que algunas de las propuestas ya comienzan a generar controversia, sobre todo en términos de los alcances, en términos del financiamiento o el impacto que puede tener en la ciudadanía. Vamos a mencionar cuáles han sido los temas en que se han comenzado a trabajar los candidatos. El tema de desarrollo económico, obviamente la creación de empleo, el tema de la infraestructura, las funciones del Colt-3, que hay consenso aparentemente de que debe ser reorganizado totalmente. El tema de la educación y el tema de la salud han sido los temas principales que han abordado los candidatos del Partido Popular. Pero hay unos temas en donde ya han generado unas controversias, Felidán, y es bueno que ambos paneles así lo comenten. En el caso de Juan Zaragoza, ha presentado una propuesta para, miren esto, para eliminar a las compañías de planes médicos del sistema de salud de Puerto Rico. Es decir, que el gobierno sea un pagador único y que las compañías de planes médicos estén fuera del sistema. La segunda propuesta interesante de Juan Zaragoza es la eliminación del contrato de la empresa APS, que ofrece servicios de salud mental, que también es otra de las controversias sobre la función de los servicios al pueblo de Puerto Rico. Jesús Manuel Ortiz, su declaración reciente con relación a la inclusión del currículo educativo académico del Departamento de Educación de la perspectiva de género ha desatado una nueva controversia entre liberales y conservadores porque Jesús Manuel Ortiz dijo que estaba a favor de incluir la perspectiva de género, pero que el contenido de esa propuesta es lo que hay que debatir y, por consiguiente, ambos sectores ahora están reclamando que les diga cuál es el contenido. Así que ya las propuestas comienzan a discutirse. Es positivo que, obviamente, los electores escuchen a todos los candidatos con su propuesta y, evidentemente, estaremos discutiendo las mismas en las próximas semanas. Felizan. Bueno, vamos a analizar esto. Me parece interesantísimo lo que trae Colbert, las diferencias con el tema del Coltres, que se parecen a las que plantea Jennifer González, el tema de Zaragoza con eliminar las aseguradoras y Jesús Manuel con el tema de la perspectiva de género. Vamos a presentar nuestro panel. Aquí está con nosotros ya René Chelecoma, el licenciado. Buenas noches, Felizan. También el licenciado Orvin Valentín y Jorge Rodríguez, que es el presidente del Instituto de Libertad Económica. Saludos a los tres. Saludos. Buenas noches. Oye, qué buenos puntos trae Colbert. El tema del Coltres, que me parece que los dos plantearon un poco estructural, casi eliminar el Coltres, que es lo mismo que está diciendo Jennifer González. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo analizan? Yo parto inmediatamente de un tema que persigue a esta administración y es un tema de seguimiento administrativo. Fíjate que lo que está sucediendo en el Coltres, y está señalado no tanto por los alcaldes, sino por todos los contratistas que tienen que de alguna manera trabajar con ellos, es que ahí hay un embotellamiento administrativo, que se tarda tanto tiempo en procesar los proyectos y tanto tiempo en pagar, que simplemente no salen los proyectos. ¿Pero le llega eso a los oídos a la gente, Orvin? ¿Le llega? ¿Es simpático para el público? Yo creo que sí. ¿Quién gana? ¿Quién gana con un proyecto? Yo creo que sí, y yo creo que ambos están presentando varios puntos que son ejes de discusión pública, y lo han traído, por ejemplo, lo trajo Jennifer, y el asunto que tiene que ver con la administración de Coltres es más bien de la burocracia y de la dificultad para que los fondos finalmente lleguen al uso para el que están destinados. Jorge, mira, el Coltres yo lo veo como el COE, en el Centro de Convenciones, en el Huracán María. Para mí es lo mismo, es viola todos los principios de lo que le llaman en inglés el hub and spoke. Tú no puedes tener todo centralizado en un solo sitio para trabajar toda la isla. Se supone que puedas tener una oficina central de administración, pero tienes que dividirlo a través de los municipios o los distritos y las instituciones que ya tienes a través de Puerto Rico, y que esas manejen los proyectos a nivel local. Y traigo un tema más, y lo traigo también al panel. Esta propuesta es a la cosa de eliminar las aseguradoras. Fíjate que fue... no he escuchado a mucha gente hablar así tan contundente. Bueno, yo pensé, se le acabaron ya las contribuciones de campaña, porque las aseguradoras son importantes en las campañas políticas en Puerto Rico, y fuera de broma, eso tiene un efecto político, porque es un actor importante. Pero tiene este efecto suma votos. Suma votos, y obviamente es uno de los problemas que la ciudadanía está esperando que se hable de ello. Tenemos una crisis en Puerto Rico de salud, y yo creo que atender el problema de las aseguradoras no resuelve el problema total, pero sí llama la atención de lo que él quiere que se haga. Y los candidatos están tomando en cuenta, en el análisis de ustedes, cuán poderosas deben de ser sus propuestas de campaña. Porque en este caso hay temas de salud, de educación y de infraestructura, porque Cortés es infraestructura. ¿Los candidatos están pensando en eso? Yo entiendo que sí. Yo creo que sí, por lo menos están trayendo temas que son relevantes en este momento. Y yo creo que fue una movida arriesgada de Zaragoza el traer este tema de las aseguradoras, porque es un tema que obviamente tiene repercusiones, tiene un costo político, y muy pocos políticos se atreven a hablar de eso. Nosotros hemos hablado aquí, hemos analizado esto, pero muy pocos políticos traen unas propuestas contundentes en cuanto a eliminarlas y revisar el sistema de salud. Jorge, te diría que sí, los temas que están trayendo son los temas que están preocupando a la gente. En cuestión de salud, no creo que sepan que el cómo no es lo que están ellos diciendo. El cómo para mí no es llevarlo hacia el gobierno y llevarlo hacia instituciones que ya han demostrado en estar fallidas, fosilizadas y corroídas. El cómo en esa administración es crear más incentivos para que estas aseguradoras se vean obligadas a hacer el trabajo que tienen que hacer. O sea, ese elemento del gobierno provocar que existan los incentivos correctos para que responda el privado como tiene que responder, no lo están haciendo por lo mismo, porque creo que no tienen los elementos institucionales para poder incluir esos incentivos en el... Jorge, te quiero incorporar a la conversación sobre el tema de la propuesta de Zaragoza de las aseguradoras. ¿Cómo lo ves tú, Jorge? Jorge, ¿cómo lo ves? Bueno, primero, esto es un tema... En todas las encuestas sale entre los primeros dos, tres temas, sobre todo de la población que tiene en más de 60 años el tema número uno, los costos de medicamentos y el acceso a servicios médicos. Ahora bien, la pregunta para este tipo de propuestas es si el gobierno va a tener la capacidad financiera de sostener el sistema y asumir los riesgos que están asumiendo las aseguradoras con relación al plan de salud. Pero más importante, Ferdinand, es que también hay que ver qué aplicaría entonces. Hay una ley federal desde el año 2003 que obliga que el programa D de Medicare se haga a través de contrataciones con compañías privadas. Es un requerimiento del Congreso Republicano y eso ciertamente pues trastocaría cualquier planteamiento, al menos en ese programa en relación a la propuesta del senador Zaragoza. Déjame incorporar acá en la conversación el tema de Jesús Manuel, Víctor. Fíjate, Zaragoza hace la propuesta de eliminar las aseguradoras, Jesús Manuel se mete en el tema de la perspectiva de género. Tú vas por ahí, dale. Sí, sí, no, no, es que voy por ahí porque ambas medidas son medidas arriesgadas. Son medidas de que meterse en el... Hay gente que le huye a temas como estos, ellos se están metiendo a temas como estos. Y un poco la pregunta es, ¿cuánto expone a los candidatos esas medidas arriesgadas y cuántos votos ganan o pierden en temas de medidas arriesgadas? Sí. Esto es un riesgo calculado, Víctor, y ambos saben que el cálculo es a favor de ellos porque el electorado popular que está allá afuera identificando por cuál de los dos va a votar está buscando un candidato que se atreva a tomar decisiones difíciles, que son las que hacen falta en Puerto Rico en este momento. O sea, las decisiones o propuestas arriesgadas son simpáticas en esta etapa. Definitivamente. Y yo creo que sí, el riesgo es grande, pero la ganancia también es igualmente grande. Yo creo que, al igual que el tema de la salud que trajo Zaragoza, el tema de la educación con perspectiva de género que trajo Jesús Manuel, es un tema bien importante con todo lo que está pasando de los crímenes y violencia de género. Este tema es bien relevante y bien polarizante. Así que el hecho de que lo haya traído, aunque le faltó un poco sustancia de cómo implementarlo, sí abrió la puerta a esa discusión, lo cual ahora va a tener que presentar un plan para implementarlo. ¿Les pareció satisfactorio su manejo del tema del crimen, de la inestabilidad? ¿Lo manejaron bien? Mira, yo te quiero decir primero que no podemos poner infraestructura y salud con perspectiva de género. O sea, perspectiva de género no tiene el mismo arraigo en impacto social de bienestar que va a tener salud e infraestructura. O sea, tú tienes unos niños que en cuarto grado y octavo grado, en las clases, tienes cero o cuatro por ciento de capacidad en tareas de matemática. O sea, tú tienes unas preocupaciones en ciencias y matemáticas y están hablando de perspectiva de género. O sea, que para mí no va a cónsono con un elemento de infraestructura y de salud o ciertamente de crimen y de seguridad. Pero eso es posiblemente hicieron algún sondeo y entendieron que esos eran temas que para... Bueno, es un tema que también pone en el debate, ¿no? Que lo traen al tema. Sí, pero no se puede pedir contexto, porque perspectiva de género fue un tema que persiguió a Charlie Delgado desde el principio hasta el final y pudo ser una de las causas de que él perdió la elección. Por eso yo quería traer, ¿qué es su mamá? El eliminar la... ¿qué es su mamá en términos de voto, planteo? El meterse en temas de perspectiva de género o hablar de eliminar aseguradoras. Yo creo que su mamá, hablar de eliminar las aseguradoras, el tema de perspectiva de género es demasiado arriesgado y aunque es calculado, sabes que es un tema que si lo trae eventualmente y no presenta cuáles van a ser con exactitud las medidas que él va a presentar para atender eso, le puede contar caro. Esos son muchos los grupos, ¿no? Que hay que complacer en ese tema. Yo creo que ambos temas son igualmente importantes. Ahí difiero de compañeros. Atienden asuntos diferentes y ciertamente a poblaciones con unas preocupaciones diferentes, pero es un riesgo calculado que él tomó, al igual que el tema de la salud o de la infraestructura, este tema de la perspectiva de género también es algo importante para un sector significativo de la población y pues asumió ese riesgo. Ok. Jorge. Yo obviamente voy a discrepar del tema porque no... Para el sector privado lo importante es este tema de infraestructura, los proyectos, para el bienestar social, que tengan la vivienda correcta, para los envejecientes que tengan las facilidades correctas y todo eso está bajo corte. Así que a mí el tema de infraestructura yo lo veo bien importante y también está activa la economía todo el tema de construcción. Sobre el tema de seguridad, el tema de salud, para mí el tema de salud es primordial. O sea, hasta yo personalmente que tengo un muy buen plan de médico, tuve ciertos grandes problemas con el plan. El tema de perspectiva de género, sé que causa mucho toma y dame, muchas polarizaciones a elementos sociales, pero yo no lo veo como que es algo que tú necesitas implementar esto porque estamos teniendo unas situaciones críticas en la sociedad que no estamos pudiendo resolver por no tener ese elemento en el sistema educativo. Bueno, gracias a los tres. Me parece fantástico el análisis, muy bueno. Ya está aquí, señores, mírenlo ahí. Está aquí ya Juan Zaragoza, con él vamos a analizar varias cosas importantes de temas, de propuestas, pero también la controversia de la noche que ha marcado el día. Voy a una pausa y regreso rápido. Pero antes, Fertina, nosotros preguntamos en nuestra encuesta, claro, y queremos saber su opinión. ¿Cómo cataloga las propuestas presentadas por los candidatos a la gobernación del PPD adecuadas? Fuera de la realidad, usted siga votando. Y ya está aquí, como lo vieron, Zaragoza para reaccionar a los comentarios en contra de su equipo. Además, se quedan sin jefe. Los vigilantes del Departamento de Recursos Naturales, por una renuncia, volverá a quedar en el olvido esta división. Y nuestro estudio se engalana no solo con uno, sino con dos artistas de calibre internacional. ¿Quiénes son? Esto apenas comienza. Usted no se retire.